No es que solamente los programas escritos en lenguajes funcionales sean verificables o algo así, pero el adoptar la programación funcional facilita bastante varios aspectos de verificación. Además, los lenguajes de programación funcionales siempre han sido como bastante pioneros en sistemas de tipos avanzados. Y eso, lo bueno es que este semestre han jugado con Haskell bastante y por ende ya deben tener una intuición bastante precisa de las ventajas y también los problemas que hay de trabajar con un sistema de tipo fuerte, expresivo. Ya han visto modas, han visto polimorfismo paramétrico, han visto cómo todo esto ayuda un poco en la programación, pero obviamente son cosas que son complejas de entender o más complejas de entender que cuando no están. Entonces, bueno, hay muchas cosas de las cuales me encantaría poder hablarles, pero tuve que enfocarme en algo concreto que quepen en una hora o menos. Y vamos a hablar entonces de esa idea de verificar programa mediante, básicamente, formas livianas basadas en el lenguaje de programación mismo de verificación. Entonces, bueno, para mí la idea ahora es que interrumpan, ya sea por chat o por tomando la palabra, como si estuviésemos en clase, pueden levantar la mano. Tengo los controles de Zoom a mano, así que veo si se manifiestan tanto en el chat como levantando la mano. Bueno, todos han tenido que jugar el papel de programador algún día, todos escribimos programas, todos soñamos con escribir programas correctos, pero en la práctica no suele ser mucho así. Uno siempre tiene una noble idea, pero después tiene que pelear durante un buen rato con todos los bugs que están en el sistema. O sea, una solución tradicional a esto es, bueno, hay que adoptar métodos formales para verificar su software. Y si bien esto es algo factible, pero tremendamente complejo. Es decir, por ejemplo, aquí hay un ejemplo de un esfuerzo de verificación formal de un sistema operativo, o sea, del kernel de un sistema operativo. Más allá de ver que hay muchos autores y distintos laboratorios involucrados en esto, vemos que este es un ejemplo interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, primero, parte diciendo que la verificación formal completa de un sistema es la única manera de garantizar que un sistema no tiene errores de programación. Esto es cierto, pero ¿a qué costo es eso? Bueno, primero, antes del costo, perdón, ¿qué es lo que significa que el kernel sea verificado? Bueno, tienen un kernel con la garantía de que el kernel nunca se va a caer, o nunca va a hacer una operación que sea unsafe, ¿ya? Y que en cada momento pueden predecir exactamente cómo el kernel va a reaccionar. O sea, esto es muy interesante, pero después uno ve abajo que el kernel son básicamente 10.000 líneas de código, 8.000 y tanto de código C y un poco de assembly, con buena performance. Entonces, 10.000 líneas de código no es un sistema gigantesco, pero igual es razonable. Pero lo que va con eso son 200.000 líneas de pruebas formales en Isabel. Isabel es un asistente de prueba que, bueno, eso sería tema para otro curso, que son como casi lenguajes de programación que permiten expresar modelos matemáticos, propiedades de esos modelos y demostraciones formales de estas propiedades, donde las pruebas, las proofs, las demostraciones son verificadas por la máquina. Eso es como la única manera que tenemos hoy en día de asegurar que una proof de 60 páginas sea correcta, es en realidad pasarla por un asistente de prueba, porque no hay ningún humano que realmente puede verificar las demostraciones. Hay algún eco por ahí. Entonces, a lo que voy con eso es que es mucho esfuerzo, ¿ok? No es imposible, pero es mucho esfuerzo y no todas las empresas de software son la NASA o productores de sistemas operativos, sino que hay que hacer cosas más simples a veces, ¿ya? Entonces, usar los métodos formales así como poderosos, la verificación más poderosa, es quizás muy optimista respecto a la realidad de la programación, ¿ya? En muchos casos, al menos de un gran caso del desarrollo de software. Y aquí los limitantes son dos. Uno es lo que uno puede llamar la falacia del sistema completo, que es que hay que formalizar y verificar todo el sistema, 100%, y hay que verificarlo respecto de una correctitud completa, ¿ya? Y eso son exigencias que son barreras a la adopción de la verificación formal. Si uno lo piensa, si yo desarrollo un sitio web para algún negocio que tenga, quizás un error en el rendering JavaScript de algún componente no es tan grave, en comparación con un error en unos componentes de la lógica de negocio donde ya se hacen transacciones con dinero, productos y cosas así. Entonces, quizás eso de querer verificar todo no es lo que uno quiere, y tampoco uno quiere quizás verificar toda la funcionalidad, sino que es cierto aspecto, por ejemplo, que no hayan leaks de información privada. Eso no es decir que el sistema haga lo que tiene que hacer, sino solamente garantizar que no lo hace divulgando información privada. Entonces, hay otras alternativas a la verificación completa y global de un sistema. Entonces, en la práctica, la pregunta obviamente es, aparte de testing, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en el mundo? Bueno, testing obviamente tiene distintas variantes. No sé si en el curso en Haskell han probado, han jugado un poco con QuickCheck. ¿Vistó? No, no lo vieron. No, no lo vieron QuickCheck. ¿Quizás podrías contar un poco? Claro, QuickCheck es una librería para hacer lo que se llama Property Based Testing. Entonces, expresan en Haskell, por ejemplo, una propiedad que podría ser que todos los elementos en la lista retornada por Appen, cual sea su input, son elementos que están o en la primera lista o en la segunda. Básicamente, es decir, que Appen no inventa elementos en una lista. Otra propiedad que podrían formular con QuickCheck es que todos los elementos de las listas de entrada se encuentran en la lista de salida, para decir que Appen no pierde elementos. Y lo que hace QuickCheck es, en base a esa propiedad, generar test. Entonces, no va a ser una proof, una demostración formal de que Appen es correcto, pero va a testear, va a generar un, son como test aleatorio, pero guiados por la propiedad que uno quiere establecer. Entonces, le dice a QuickCheck que quiere correr durante, no sé, 10.000 casos, y QuickCheck va a sintetizar listas aleatorias, va a llamar Appen y va a chequear la propiedad sobre todos los resultados. Entonces, eso es lo que yo llamo como advanced testing. Es como, es una forma de test, pero un poquito más robusta y elaborada que el test manual de hago mi check uno a uno con casos que yo escribo. Y, obviamente, en temas de verificación en tiempo de ejecución, digamos, más allá del testing, que es como ejecución antes del deployment de un sistema, también uno puede hacer verificación runtime, que es como instalar monitores que miren cómo se comporta el sistema y tratan de detectar problemas. Y hay cosas más avanzadas por ese lado, que es ejecución simbólica, hay model checking, que eso también son cosas que uno podría hablar mucho tiempo para eso. Una idea, ejecución simbólica, es la idea de ejecutar un programa con ciertos inputs abstractos, simbólicos, no definir cuál es el input de entrada, sino dejarlo abstracto, y que la máquina ejecute todas las ramas posibles y acumulando las condiciones de borde, por ejemplo, si esa variable simbólica pasa por un condicional, ver cuál es el traicado para que se ejecute una rama o la otra, y ahí, si una de las ramas se cae con un error, reportar cuáles son las condiciones sobre el input simbólico que llevan a esos estados cerrados. Y, bueno, model checking es algo un poco distinto, donde uno modeliza, hace un modelo finito, de estado finito de su sistema, y empieza también a hacer como una exploración medio greedy de todos los posibles estados. Ok, entonces ahí hay un espacio enorme, y no voy a hablar de esto ahora, pero es para que tengan una idea un poco del landscape de técnicas de verificación. Y esto es por el lado dinámico, es decir, son técnicas que toman el código y lo ejecutan, y reportan sobre lo que pasa. Y por el otro lado, debajo de esa flecha, está la parte estática, donde está lo primero, lo primero, perdón, es la verificación de tipos. Entonces, eso, vieron que obviamente la verificación de tipo en Scheme, en Python, no en JavaScript, no me da nada, porque en realidad no pasa nada. Si el programa parsea, está bien. Pero en lenguajes como Java, Scala, que es un poquito más interesante, o Haskell, que lo es aún más, se empiezan a poder decir cosas más interesantes con los tipos. Después vamos a jugar a algo con eso. Uno puede irse más allá e ir a técnicas de análisis de programa, que son un poquito más globales y avanzadas que un sistema de tipo clásico. Entonces, aquí puse uno, por ejemplo, o sea, hay dos aquí, que es el Java Blockfinder y el Infer. Infer es un framework que desarrolla Facebook, que corre para Java, Swift, Objective-C, C++, etc. Que tiene un conjunto de análisis estáticos que permite detectar posibles errores de null pointer o mala gestión de memoria, por ejemplo, un use after free en C. Y esto son herramientas que obviamente no son parte del lenguaje como un type checker, son cosas que uno baja al lado y son herramientas que uno ejecuta sobre el código que tiene. Y corre el análisis, da algunos resultados, etc. Igual, algunos se pueden integrar en su ambiente de desarrollo y típicamente si usan, no sé, IntelliJ o Eclipse o algo así. Varios de estos tienen plugins que hacen algo de verificación estática para ya sea convenciones o detectar malos patrones, etc. Entonces, por ese lado uno puede ir. Por el lado más extremo, más avanzado, está lo de la programación certificada. Eso es básicamente programar en un asistente de prueba, como les mencionaba antes, donde, pues aquí el símbolo que puse es el logo de Koch, que es un gallo, que es la palabra Koch en francés, que es básicamente, pueden verlo como un super Haskell con un sistema de tipo tan poderoso que los tipos son declaraciones de propiedades matemáticas, teoremas, arbitrarios. Y los programas son proof de estos teoremas. O sea, aquí hay algo muy lindo que no voy a hablar hoy día, que es la correspondencia entre la programación y la lógica que daría para varias horas de discusión. Pero básicamente en estos lenguajes asistentes de pruebas, uno puede definir un algoritmo, definir la propiedad que tiene que satisfacer ese algoritmo, demostrar que el algoritmo satisface esa propiedad y así obtener un algoritmo certificado correcto. Es como lo máximo que tenemos como humanidad hoy en día para hacer software correcto es desarrollarlo en un asistente de pruebas. Esos son sistemas que ya llevan más de 40 años de desarrollo, de avances, que eran muy difíciles de usar hace 40 años y que hoy en día están un poquito más al alcance. ¿Ok? Entonces, en ese espectro gigantesco, tenemos por un lado testing, y como dijo bien Dextra, el testing no sirve para mostrar la ausencia de problemas. Solamente sirve para mostrar la presencia de problemas. Si todos sus tests pasan, solamente significa que no escribieron el test que detecta el problema. No significa que no haya problema. Y por otro lado, cuando uno demuestra, Knuss venía con un chiste ahí que decía, ok, ojo con el código que les acabo de mostrar, solamente lo demostré correcto, no lo he probado. Y eso más bien se refiere a demostrar en papel la correctitud de un algoritmo y después ir a implementar el algoritmo. Obviamente, pueden haber errores en el camino, en el camino de transcribir el algoritmo al código. Esos errores son los que no se pueden hacer con la programación certificada, porque uno hace la proof sobre el código mismo, no sobre un modelo en papel del algoritmo. Ok, entonces, esto dicho, ¿cuál es la forma más popular de verificación estática que existe hoy en día? Son los sistemas de tipos, ¿ya? Porque estos están en los lenguajes. Quizás algunos no lo usan porque programan en Python o en Javascript, esencialmente sin usar TypeScript que agrega tipos, o sin usar MyPy o algunos frameworks de type checking para Python. Pero, esencialmente, los que están ya en la mano de todos los programadores son los sistemas de tipos que vienen con el lenguaje. Entonces, a eso nos referimos con language-based verification. Son formas de verificar que están integradas en el lenguaje mismo, no son herramientas externas. Bueno, brevemente, aquí me avisan si tienen preguntas, voy a tratar de acelerar. Saben que cuando programan en Python pueden hacer cosas que, si bien su intención es, por ejemplo, definir una función que dado un entero me dice true o false, hay muchas maneras de implementar la función que sea incorrecta y usarla de manera incorrecta. Y esa intención de que es una función de intabull, no lo digo en ninguna parte y nadie lo usa. Entonces, si uso mi argumento como una función, esta definición es aceptada y me va a dar un error de tipo en tipo de ejecución. Si un cliente usa mal mi función, no hay problema, se va a ejecutar, pero se va a caer al momento de tratar de sacar el módulo de una string. En cambio, si tomo el mismo programa y me paso en Scala o en Haskell o en cualquier programa con tipos, o en cualquier lenguaje con tipos, ahí yo puedo explícitamente decir que la intención de esta función es procesar int y devolver bool. Y por ende, si trato x como un argumento, es un error estático. Y si uso mal, tengo un error estático. Esto es, puse Scala aquí, podría haber puesto Haskell, esto lo experimentaron ya. Entonces, típicamente, ¿qué pasa en un lenguaje con sistema de tipo interesante? Bueno, tenemos un programa, pasa el TypeChecker y me dice, bueno, hay un error. Ok, o más. Una vez que, si me dice que el nivel de tipos está bien, se ejecuta el programa. Pasamos en el mundo dinámico, se empieza a ejecutar el programa y ahí hay distintas cosas que pueden pasar. O puedo obtener un valor final, o sea, se ejecuta el programa, me devuelve el valor 3 o la... O se cae, se cae con una excepción, una excepción bien definida. No es, explota la máquina, sino que se levanta un error dinámico de tipos, por ejemplo, en Python, o un classcast exception, o un null pointer exception, un index out of bound, etc. O pasa algo que no está definido. Eso es nuestro temido segmentation fault. Cuando programan en C y hacen un error, desgraciadamente no tienen un lindo stack trace que les dice, oh, null pointer exception pasó algo, o non allocated memory exception, no tienes derecho a ir a esta dirección que no está alocada o algo así, sino que se cae la máquina. Y eso sirve para clasificar, digamos, dos tipos de lenguaje, los que uno llama safe y los que llama unsafe. Entonces C es un lenguaje unsafe, a pesar de tener un sistema de tipo, porque uno declara los tipos estáticamente, pero el sistema de tipo de C no es coherente con la dinámica de la ejecución de los programas de C. Eso significa que escriben programas C que pasan el type checker y sin embargo producen segmentation fault. Eso es lo que se llama un lenguaje de programación unsafe. Un lenguaje de programación safe es uno donde si pasan el type checker, lo único que puede pasar en tiempo de ejecución es valor o un error bien definido dentro de una clase de excepciones en general atrapable y procesable, etc. Pero no necesariamente, en Java podrían también parar, decir que hubo un error y paro aquí. Pero está bien definido, nunca se cae la máquina, nunca llega a un estado no definido. Y en C la situación es peor todavía, que es que si el compilador puede determinar que lo que están haciendo no está definido, el compilador puede optimizar su programa como quiere. Y esto lleva a cosas totalmente absurdas e imposibles de dibujar. Ojo, algo importante que decir aquí es que para que un lenguaje sea safe, tiene en general la necesidad de hacer ciertos checks dinámicos aun que tengas sistemas de tipo. En Java, por ejemplo, el sistema de tipo no les garantiza que el acceso dentro de un arreglo está dentro de los bounds del arreglo, del límite del arreglo. Estos checks de tipo, esos accesos de tipo A al índice I, en Java son cosas que pueden, y en Python también, son cosas que pueden levantar una excepción. Y esto significa que hay un check, hay algo de verificación dinámica, de monitor de ejecución para cada acceso en un arreglo que verifica que el índice está en los bounds autorizados. Uno podría ir a jugar con, ver ciertos lenguajes donde el sistema de tipo es lo suficientemente expresivo para que incluso los accesos a arreglos no necesiten check dinámico. pero esto requiere mucho más trabajo estáticamente. Entonces, en el mundo de los lenguajes, en base a todo lo que les acabo de explicar, ya saben que hay como dos campos fuertes, que son los lenguajes que adoptan esa idea de tener sistemas de tipos interesantes para detectar errores de manera temprana, enforzar la abstracción, proveer una forma de documentación que es verificada, enforzada y hacer ciertas optimizaciones. Y ahí está Haskell, Haskell, Java, REST, etc. Por el otro lado tenemos los demás lenguajes que son los dinámicamente tipados, que también son safe, pero solamente hacen mucho check dinámico y no verifican nada estáticamente o muy poco. Y ahí está Python, Javascript, Tracket, Clojure, etc. Y estos son en general bien apreciados para su facilidad de uso al inicio, al menos. Entonces, sin entrar en detalles y no voy a tener tiempo hoy día de hablar mucho de eso, pero yo trabajo justamente a la intersección de esto, es decir, los lenguajes graduales que se llaman, que son lenguajes que permiten combinar las ventajas de uno de los dos mundos con tal que uno pueda empezar programando como si estuviese en Python y termina programando como si está en Haskell una vez que se vayan definiendo las cosas. Porque al final muchas veces un software nace en el mundo dinámico y después uno quisiera traerlo por el lado estático una vez que tiene más requerimientos ingenierilis. Hay como el lado creativo y el lado ingenieril que se tienen que combinar y hoy en día desgraciadamente hay frecuente necesidad de portar de un lenguaje a otro si uno quiere hacer un cambio así. Hay lenguajes como Racket por ejemplo que tienen sistemas de tipo opcional Javascript también con Typescript etcétera que responden a esa necesidad de gradualmente adoptar tipos donde hace sentido. Entonces ¿qué es un sistema de tipo? Si se abstraen un poquito es un enfoque sintáctico y eso me refiero al hecho de que uno no necesita ejecutar el programa. El sistema de tipo razona sobre la sintaxis del programa no sobre su ejecución. No es como un monitor en tiempo de ejecución es un analizador del programa es decir mira la sintaxis parcea el programa y analiza tratando de establecer cierta propiedad. Las anotaciones de tipo que uno pone en el código permiten que esas especificaciones sean explícitas como programaron en Haskell vieron que si no ponen anotación Haskell infiere el tipo y eso a veces sorprende un poco porque puede que infiera algo más general de lo que ustedes esperarían o incluso distinto a lo que esperaría y cuando quieren ser más claros con lo que quieren especificar lo escriben como una anotación de tipo y el sistema de tipo esencialmente es un sistema de inferencias de reglas de inferencias lógicas dirigido por la sintaxis del programa usando las anotaciones para guiar un poco el análisis entonces un type checker en realidad es un demostrador de teorema salvo que quizás el teorema no es muy poderoso pero cuando su programa type checkera en Haskell lo que saben es que no se va a caer no va a ser un segfort básicamente es un teorema que no no es lo más interesante quizás pero al menos es una primera barrera de garantía entonces los tipos que hacen establecen propiedades definen y enforzan propiedades sobre el comportamiento de un programa si tengo una expresión de tipo int yo tengo la garantía que esta expresión si la ejecuto me va a producir un int esto es un poco falso incluso en Haskell porque todavía esa expresión podría no terminar Haskell no es un lenguaje puro en el sentido que no tiene ningún efecto porque tiene divergencia o sea yo puedo hacer programas que loopean entonces una expresión de un programa de tipo int no necesariamente produce un int es si termina me tiene que devolver un int y también puede fallar Haskell también tiene excepciones dinámicas tiene ese undefined que no sé si han jugado con él un poco pero pueden generar excepciones dinámicas en Haskell también entonces no es un lenguaje puro 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 como es Koch Koch es puro 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 Haskell es el acercamiento razonable a una pureza dentro de un lenguaje como decir práctico industrial ok entonces lo básico es que el sistema de tipo nos asegure al menos que no hay segmentation fault quizás nos pueda dar más garantías por ejemplo que ciertos tipos de excepciones no van a ocurrir por ejemplo saben en Java existe una excepción para decir que un objeto no entiende un mensaje que eso puede ocurrir en Java si uno usa la API de reflexión para dinámicamente invocar un método sobre un objeto sin saber de antemano su clase y eso puede generar un method not found de excepción si quieren pero la garantía del sistema de tipo de Java es que esas excepciones no van a ocurrir nunca si no usan reflexión porque el objetivo del sistema de tipo de Java es garantizar que los objetos entienden todos los mensajes que le mandan y para eso el costo es que hay los classcast exception que vienen antes después podríamos hablar de eso pero esto es como realmente un espectro bastante débil diría de propiedades no estamos hablando de que el sistema no liquea información o que el algoritmo de sorting efectivamente me devuelva una lista ordenada entonces ¿cómo podemos hacer eso con distintos features de sistema de tipos aquí es interesante hacer una pequeña pausa y reflexionar sobre el hecho de que los lenguajes de programación si bien son muchos en general se sirven dentro de un pool de mecanismos que son más o menos los mismos son más acotados y los mismos entonces uno va a decir que yo soy un lenguaje con clases con herencia múltiple con tipos estáticos con interfaces donde la sobrecritura de campos y de métodos funciona así etc y otro lenguaje Kotlin hace su mix por un lado Swift hace su mix por otro lado ocurre un poco lo mismo con los sistemas de tipos es decir que por ejemplo uno podría ver Scala como un un experimento de reconciliar Java con Haskell entonces tienen un lenguaje que es muy similar a Java por cierto lado pero también muy similar a Haskell por otro y el sistema de tipo incluye features de por ejemplo polimorfismo de orden superior detrás de esa palabra no entienden necesariamente lo que significa pero un ejemplo simple es que en Scala pueden definir monadas mientras en Java no pueden porque no hay la forma de polimorfismo suficientemente poderosa para hacerlo entonces ese tipo de cosas que son como mecanismos del sistema de tipo un lenguaje puede elegir tomarlo incluso hacerlo evolucionar Java está avanzando en la expresividad de su sistema de tipo y varios lenguajes van evolucionando en ese sentido también ok entonces ahora vamos a jugar un juego que es tratar de hacer las cosas al revés es decir da un tipo pensar qué qué tipo qué función puede satisfacer ese tipo qué hace la función y vamos a ver cómo mientras más expresivo el tipo el lenguaje de tipo más acotado es el espacio posible de funciones que satisfacen el tipo o sea piensa ustedes se tienen que poner en posición de ser un sintetizador de código cuyo contrato es producir una función que satisface la firma o sea por ejemplo si yo le digo list flecha list flecha list me pueden decir ok qué es esto bueno una función que toma dos listas y produce una lista hay muchas ¿cierto? esto podría ser podría ser append podría ser first que me devuelve la primera lista que me devuelve la segunda lista que me devuelve cualquier otra lista que me devuelve un producto de elementos de la lista o cualquier cosa pero tiene cierta garantía que al menos toma dos argumentos que tiene que ser lista y en salida tenemos una lista o sea no es cualquier función tampoco si aumentamos la expresividad del sistema de tipo un poquito más para que no solamente pueda decir list sino que sea parametrizable como vieron en en Haskell como tienen en Java con generics etc etc es decir podríamos ahora considerar ese tipo listing 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 o sea hay funciones posibles bueno se redujo el espacio de posibilidad ya no puede ser algo que me devuelve una lista de strings y para el uso ya tengo también garantía de que los clientes van a ser chequeados por satisfacer el hecho de producirme de darme como entrada listas de enteros ok pero todavía tengo mucha capacidad de mucha libertad para implementar esa función por ejemplo podría todavía hacer una una función que devuelve siempre la lista 1 2 3 por ejemplo me dan una lista me dan otra lista yo devuelvo la lista 1 2 3 esto estaría perfecto ¿cierto? ya paso siguiente si tengo parámetros el paso siguiente es permitir quedar abstracto respecto del parámetro y eso ya lo hicieron lo vieron en en Haskell el tipo de append por ejemplo va a ser lista de A lista de A lista de A dame dos listas de A donde A es una variable de tipo que queda abstracta y yo tengo que producir una lista de A esto se llama parametricidad ¿por qué? porque impone que uno sea paramétrico es decir oblivio independiente de el tipo específico que vaya ahí si tratan de definir una función que tiene el tipo lista de A lista de A lista de A como tienen que producir una lista de A no pueden fabricar elementos o sea retorno a la lista 1 2 3 ya no es posible porque no tengo garantía esto ese tipo tiene que ser válido para cualquier A entonces esa función tiene que ser usable en un contexto donde me tiene que dar una lista de string por ejemplo obviamente 1 2 3 no es una lista de string y asimismo cuando yo defino esta función no tengo poder de observación sobre los elementos no puedo sacar el primer elemento y ver oh es una string entonces voy a hacer una concatenación de string si es un número voy a multiplicarlo por 2 eso vieron que en Haskell no tienen esa capacidad ¿qué tienen que usar si necesitan más información sobre una variable de tipo? por ejemplo la función member que da un A y una lista de A me devuelve un BULL ¿qué necesitan para para poder definir esa función? si uso el chat aquí A list A BULL y básicamente lo que quiero hacer es la función member pueden hablar chicos si quieren o escribir como quieran atrévanse nomás estamos en confianza quizás podrías preguntar de nuevo Eric o sea básicamente esto típicamente esta función en algún momento tiene que ser tiene que mirar la lista ¿cierto? tomar el primer elemento o sea esto va a ser una función recursiva que va a ver elemento por elemento si es igual a A ¿cierto? si es igual al primer argumento entonces una básicamente member de X o sea de voy a poner E XS ¿ya? ¿qué quiero ver? quiero ver básicamente si E igual a A X dentro else else el paso recursivo ¿cierto? sí bueno eso tal cual no typechequea en Haskell ¿ya? ¿por qué? alguien tiene sí yo estoy seguro que alguno de ustedes chicos sabe la respuesta a ver pueden contarnos sí deben o sea si han pasado unos meses jugando con Haskell seguramente se deben haber topado con este problema ¿cuál es el cuál es el problema aquí? es que E y X tienen que ser derivados de EQ como para que se puedan comparar exactamente el tema es cuando cuando en Haskell yo uso A nomás en realidad lo que estoy diciendo es un for all A ¿ya? y eso significa por ejemplo que yo podría elegir ok A es es esto podría elegir que A es el el tipo de las funciones int int bull y en ese caso el igual igual que acabo de poner me está diciendo si dos funciones son iguales ¿ya? y esto semánticamente indecidible ¿ya? o sea dado dos lambdas arbitrarias díganme si son las mismas o sea si son semánticamente las mismas es decir si para cualquier input extensionalmente las mismas para cualquier input me devuelven el mismo output esto es indecidible porque había que probar con todos los inputs ¿cierto? entonces me puedo acercar de manera sintáctica vamos a decir haciendo una igualdad de punteros ver si son la misma clausura pero esto es bien conservador básicamente o bien poco completo entonces claro lo que vieron es que en Haskell existen las type class para ponerle bounds a la cuantificación ¿ya? entonces como para cualquier a such that a is equitable ¿ya? y eso es una restricción de parametricidad que les da el poder de observar si dos cosas son igualables pero si es para cualquiera no pueden hacer nada son cajas negras los elementos de tipo son cajas negras si tienen la constraint de que son igualables tienen acceso a las funciones declaradas en la type class ¿no? pero ven que con esto justamente este mecanismo de variables de tipo con constraints los bounds en Java se van a expresar con subtyping van a decir un genéric de como t extends comparable por ejemplo ¿ya? y eso es como decir ok es abstracto pero al menos tiene que ser comparable para que yo pueda llamar el método compares to sobre estos objetos ¿ya? entonces la parametricidad me da una forma de restringir el poder de observación que yo tengo sobre sobre mis argumentos por ejemplo ok entonces ahí ven que con agregarle parametricidad a un lenguaje uno puede garantizar más sobre posibles comportamientos de una función paso siguiente efectos ¿ya? entonces en en Haskell lo que yo escribí de excepción sobre la flecha estaría al lado ¿ya? entonces diría que tenían una función de lista de A lista de A que retorna por ejemplo un error list A o un maybe list A si quieren para decir que puede no producir una lista puede fallar ¿ya? en Java la excepción sobre la flecha se declara con el throws entonces dicen tengo una función un método append que toma dos listas de T throws mismatch exception o algo así no sé lo que quieran entonces al declarar los efectos uno reduce aún más los el espacio de posibilidades en Haskell si no ponen nada se supone que es puro en el sentido de Haskell es decir que no por ejemplo no hace input output porque si tiene que hacer input output la función va a estar en la moda IO entonces su tipo de retorno va a ser IO de lista DEA no lista DEA y eso está enforzado por el sistema de tipo salvo que jueguen con cosas que se llaman unsafe no sé si vieron el unsafe perform IO que es una forma de esconder IO justamente del sistema de tipo pero con eso pueden generar secfold entonces las garantías del sistema de tipo son hasta que ustedes jueguen con las reglas entonces tenemos efectos los efectos son una muy buena manera de también restringir lo que puede hacer una función o no y enforzarlo por ejemplo en Scala y probablemente en Haskell también hay frameworks de paralización de operaciones sobre colecciones donde uno pasa a lambdas típico MapReduce dame la lambda que tengo que mapear y la que hace la concatenación etcétera en Scala al menos donde no hay no hay por defecto análisis de tipo existen plugins que extienden el sistema de tipo de Scala con efectos pero por defecto no hay si pasan lambdas que hacen efectos de borde como asignación y cosas así pueden tener resultados totalmente incorrectos porque van a paralelizar cosas que mutan memoria compartida entonces está lleno de data race ¿ok? Haskell al menos al hacer los efectos explícitos se asegura de solamente optimizar y posiblemente paralelizar y postergar y postergar la evaluación etcétera como saben que Haskell es lazy esto solamente se puede hacer con funciones puras si hay efectos de borde el orden de evaluación importa ¿ok? entonces bueno los efectos son como otra otra herramienta que tenemos en los sistemas de tipos para enforzar comportamiento aquí estoy usando tot que significa total entonces esto es un efecto de un lenguaje que se llama f-star que desarrolla Microsoft Research que es casi cercano a muy cercano a coq pero más automático y tot es un efecto para que dice que la función no tiene efectos de borde termina no falla etcétera ok siguiendo con el siguiendo con los tipos de mecanismos a aplicar o sea que podemos aplicar existen dependencias entonces esto es probablemente novedoso no es algo que soporta Haskell como tal les voy a mostrar después muy brevemente algo que se llama Liquid Haskell que es una extensión de Haskell que soporta ese tipo de cosas entonces ¿qué son las dependencias? aquí tienen un tipo donde ya no digo lista de A solamente sino que digo lista de A y N donde tienen que entender que N codifica el tamaño de la lista entonces estoy diciendo dame una lista de elementos A para cualquier A de tamaño N para cualquier N dame una otra lista de los mismos elementos A o sea de elementos del mismo tipo A y de otro tamaño M para cualquier M y yo te voy a devolver una lista de A con N más M de tamaño N más M entonces ahí ya se está achicando el espacio de posibilidades aún más ¿cierto? porque ahí esta función ya estamos muy cercanos a append ¿cierto? como que ya implementar esta función de manera simple sin que sea append empieza a ser imposible uno puede no digo que no sea que no exista otra implementaciones pero hay pocas por ejemplo aquí yo puedo retornar para cualquiera hay una lista que yo puedo fabricar sacar de mi bolsillo que siempre va a funcionar ¿cuál? que va a funcionar para lista de string lista de int lista de lo que sea pero que no dependa de los inputs ¿tienen una idea? ¿cuál es chico? no estoy estoy hablando de definir la función de tipo lista flecha lista flecha lista de A con tal que sea constante es decir que no importe su argumento retorna siempre el mismo resultado ¿qué resultado tendría que ser? la lista vacía claro porque la lista de vacía la lista vacía en Haskell tiene el tipo A para cualquiera perdón tiene el tipo lista de A eso no sé si se puede borrar no, no se puede borrar ya entonces la lista vacía en Haskell tiene el tipo lista de A para cualquiera entonces yo puedo efectivamente retornar de manera constante esta lista aquí pero aquí ya no puedo retornar la lista vacía porque tendría que mostrar que el largo de la lista vacía o el sistema de tipo tendría que ser capaz de inferir que el largo de la lista vacía es la suma de n más m para cualquier n y m entonces con la lista vacía es cierto solamente si las dos listas de entrada son también la lista vacía pero para cualquier otra lista la dependencia no sé por qué se llama de dependencia porque el tipo de retorno depende de el tipo de los argumentos depende de los argumentos como tal en realidad depende del m que sea elegido para la primera lista el m para la segunda y eso me restringe cuál es el tamaño de la lista de salida entonces en un lenguaje donde tengo eso ya puedo empezar a razonar sobre por ejemplo nunca sacar la cabeza de una lista vacía porque puedo decir que head toma como argumento una lista de tamaño n más 1 por ejemplo para cualquier n dame una lista de tamaño n más 1 entonces eso por definición significa que la lista tiene menos un elemento ok y eso hace que yo ya no puedo llamar a esa función con la lista vacía porque se dieron cuenta claro cuando hable que Haskell es parcial o sea tiene excepciones el ejemplo más simple en Haskell para observar su comportamiento de excepciones es sacar el head de la lista vacía esto se cae ok entonces estos eran dependencias se recuerdan el camino parámetros de tipo parametricidad efectos dependencias ahora hay algo que se llama rafinamiento que es aún más incluye incluye dependencia incluye más y ahí ven el tipo de algo que dice dame un n de tipo int y lo que viene en verde es como un pre-cow sobre el int entonces es como dame un n de tipo int tal que n sea superior o igual a 0 luego dame una lista de a tal que el largo de la lista sea estrictamente superior a n ok entonces ahí ven la doble dependencia en el rafinamiento del largo yo uso el l que es el argumento del cual estoy hablando pero uso el n que viene de que es el argumento anterior y digo que para cualquiera en ese caso yo voy a devolver un elemento de tipo a ¿ya? con el efecto total ¿erick? ¿en qué lenguaje uno puede pillar esto? eso por ejemplo lo vamos a ver en Liquid Haskell por ejemplo pero está en Airstar y eso lo puedes hacer en Koch también en Idris básicamente estos son todos los lenguajes que uno llama con tipos dependientes o rafinamientos dependientes que tienen eso entonces eso es como la nueva generación si quieren si hasta si hasta hace poco en la práctica digamos lo más avanzado en cuanto a sistema de tipo era básicamente lo que uno tenía en Haskell lo de dependencias y rafinamiento va mucho más allá entonces cuando les decía que Koch es un lenguaje como un mega Haskell con un sistema de tipo súper expresivo soporta eso y soporta más les voy a mostrar ejemplos más complejos todavía pero esto es totalmente definible en Liquid Haskell les voy a mostrar y funciona automáticamente entonces ¿qué función puede ser eso? piensen ahora eso ya no estamos en el caso de Apple claramente porque eso no retorna una lista entonces dado un N positivo dado o sea un natural dado una lista más grande que el N de tamaño más grande que el N retorna una para cualquiera ¿ya? entonces sí es la función de indexación es el famoso A at I en Java o en C ¿no? es como dame una secuencia y yo accedo al elemento en esa secuencia el acceso a un arreglo en cierta posición entonces si el operador de acceso como el bang de Haskell le doy a ese tipo ya dejó de ser una función parcial no se puede caer entonces puedo declarar que tiene esa flecha tot me dice ok esta es una función que no no se puede caer porque el N necesariamente está dentro del bounds del tamaño de la lista un ejemplo más fuerte aún porque este claro este es un ejemplo con rafinamiento para especificar append de manera más correcta ¿ya? porque esta definición de append solamente me asegura o sea el nivel de tipo lo único que estoy asegurando es que estoy preservando la suma de los largos pero no estoy diciendo que no estoy duplicando elementos no estoy botando elementos podríamos hacer algo así que de manera random saca un elemento de la segunda lista y lo reemplaza por un elemento de la primera esto funcionaría sería un habitante un habitante válido de ese tipo en cambio aquí tengo algo que me dice la lista que yo retorno es tal que para cualquier índice de 0 a n-1 el elemento que está en la lista de retorno z es el mismo que está en la lista x ¿ok? y ah hay un bug en el tiene que ser un i menos n-1 o algo así el segundo dice para cualquier índice que esté de n a n-m el elemento en z en esta posición es un elemento en i donde hay un bug y es que no no es i al índice o sea y al índice i es el índice i menos n-1 ¿ok? para establecerla entonces esto me me obliga esto ya una especificación correcta o sea full correctness si quieren de appen que dice me tienes que devolver todos los elementos como estaban sin cambiar su posición y sin cambiar los elementos o sea todos los elementos tienen que estar solo estos elementos tienen que estar el largo se mantiene y tenemos el el mismo ordenamiento también ¿ok? entonces todo esto es para comunicarle un poco esa esa intuición de tener un espectro de especificaciones cada vez más fuertes que se enfocan en ciertos elementos ciertos aspectos del comportamiento de una función que hacen que usan digamos mecanismos de tipos distintos parametricidad efectos dependencias y refinement y que se pueden mezclar ¿ok? estos son ejemplos de tipos ricos entre comillas ¿ok? y estos son solamente esto era para introducirle el tema pero hay un montón más hay tipos que hablan de temas de seguridad por ejemplo de flujo de datos privados niveles de confidencialidad o integridad de los datos hay tipos para hablar del cambio de estado de recursos imperativos o sea como un descriptor de archivo en un sistema operativo que va a ser como abierto cerrado o cuando está abierto yo puedo leer y escribir una vez que está cerrado lo único que puedo hacer es abrirlo etcétera ¿no? hay tipos que hablan de la encapsulación del hecho de que un objeto pertenece como en el sentido propiedad ownership a otro objeto y ningún otro objeto puede acceder a ese objeto sin pasar por ese como una forma de enforzar el patrón de diseño fachada de manera o container de manera estática hay tipos que hablan de protocolos de comunicación son los station types hay tipos que hablan de uso de recursos que son los tipos lineales o afines como se encuentran en el lenguaje de programación Rust por ejemplo que es un nuevo lenguaje de programación de software en el sistema desarrollado por Mozilla como reemplazante de C y C++ que garantiza mediante tipos afines que no hay errores en la gestión de la memoria como usar un puntero que acaban de liberar por ejemplo o que haya data race como que dos que dos hilos o dos procesos se encuentren con el acceso mutable a la misma locación de memoria incluso hay trabajos sobre tipos que hablan del comportamiento energético de ciertos algoritmos etcétera ahí piensen en un problema y pueden diseñar un sistema de tipo para abarcarlo de alguna manera obviamente restringido a los problemas de la decidibilidad etcétera porque me podían decir ok quiero un sistema de tipo para terminación eso del halting problem entonces sí se puede porque si toman el lambda cálculo con tipo simple es un lenguaje que es fuertemente normalizante entonces todos los programas bien tipados del lambda cálculo simplemente tipado terminan el halting problem en ese lenguaje es trivial porque sí pero no es un lenguaje que es que es incompleto obviamente eso es el problema el problema del halting problem es para los lenguajes que son completos entonces ahí pueden imaginar tipos para lo que quieran ok entonces ¿por qué no hay más de esos tipos ricos etcétera? bueno tienen que ver que mientras más expresivos los tipos más difícil es chequear que un programa está bien tipado hoy en día tipar en Haskell es simple tipar en Liquid Haskell que les voy a mostrar después o en FSTAR es más complejo y en COC aún más y ahí hay que meter mano a uno básicamente hay que interactuar con el sistema de tipo para guiarlo y entender por qué lo que están diciendo está bien tipado entonces en FSTAR este es una función recursiva GET que da un L mira si tiene el N vale cero y la lista no está así al lado retorna el G y si el N no es cero retorna el N menos uno de la cola esto ¿a qué se parece? exactamente al operador de acceso safe que vimos antes bueno en FSTAR le pueden dar exactamente ese tipo entonces los parámetros de tipo son con quote entonces dicen que GET tiene el tipo N de tipo NAT flecha lista de A tal que el largo de la lista es superior a N y que es puro y que retorna un A y automáticamente FSTAR le dice ok entonces significa que FSTAR logró demostrar internamente que efectivamente esta función nunca falla que el pattern matching considera todos los casos sin embargo es no es a priori trivial porque obviamente no es exhaustivo ese pattern matching no considera todos los casos en particular no se puede llamar con la lista vacía pero el tipo dice que no se puede llamar con la lista vacía que tiene que ser estrictamente superior a algo que es un natural que es decir que ya es al menos uno entonces esto es automático ahora el append que vimos antes ese es más desafiante tiene cuantificación universal sobre índices y ahí hay que hacer un trabajo puse manual proof no es exactamente manual pero hay que hay que poner lemas hay que declarar lemas que la resolución automática de FSTAR va a poder usar entonces es más complicado conclusión tenemos este panorama donde ahí arriba tenemos lo más fácil pero que no donde uno no obtiene ninguna garantía de correctitud sobre el comportamiento del programa que es básicamente programar en Python o en Scheme o en Javascript mientras avanzan empiezan a tener un poquito más de esfuerzo con pruebas automáticas y cierto nivel de feedback interesante y al final tienen lo que es COC que es un asistente de prueba donde tienen el máximo retorno que puede llegar a ser correctitud funcional completa pero hay que trabajar más o sea cuanto al espacio de lenguaje si quieren ahí tenemos Python abajo tenemos COC Terenjada Scala como les decía cuyo sistema de tipo un poquito más expresivo porque tiene polimorfismo de orden superior Haskell por ejemplo que tiene efectos y GADT que no tiene Scala Roast que tiene los tipos afines Idris que es un lenguaje con tipos dependientes Liquid Haskell que es una variante de Haskell con tipo dependiente FSTAR que hacen un mix un poco de ESENTE que es como SAT solvers automáticos que ayudan el type checker a tomar sus decisiones básicamente y eso es como básicamente el panorama hoy en día entonces si están interesados un poco en esa parte de abajo que no probablemente conocen menos que la parte de arriba del dibujo los lenguajes interesantes que mirar son estos Roast Liquid Haskell FSTAR Idris y Koch por ejemplo eso entonces lo que uno tiene cuando hace verificación basada en lenguaje es algo un poco como muy conveniente en el sentido de que está todo integrado uno programa escribe el código especifica su programa a través de las anotaciones de tipo que quiera poner y como vieron esas anotaciones de tipo pueden ser bastante poderosas expresivas y el type checker básicamente lo que hace es verificar que el programa satisface lo que el tipo dice y hay un loop virtuoso entre esas tres actividades de programar especificar verificar posiblemente en la parte de verificar hay que poner algo de esfuerzo de uno según el lenguaje que esté usando entonces la idea aquí es dado que los sistemas de tipo son esencialmente inherentemente modulares los tipos son las cosas que van en las interfaces entonces permiten justamente modularidad entre cliente y proveedor y permiten por ende verificar la implementación de un servicio en base a su interfaz de manera local y solamente respecto de lo que está puesto en la interfaz en el tipo entonces correctitud parcial por ejemplo no hay excepción out of bounds no hay leak de seguridad o quizás full correctness si uno quiere sort es sort pero local y tienes ese sabor de verificación en vivo porque uno está programando en el ambiente en el cual está tipando y chequeando entonces esa experiencia es mucho más satisfactoria que el usar una herramienta extrema programan en su ambiente de desarrollo favorito y después van a línea de comando y ejecutan un analizador de programa que les tira mensajes de su análisis es menos satisfactorio que tener el feedback en tiempo real en el ambiente de desarrollo a medida que van avanzando como tienen hoy en día con la verificación de tipo entonces esto obviamente trae grandes beneficios para la calidad y la confiabilidad del software lo hace más fácil de adoptar a mí siempre me asombró como el tema de monadas se volvió popular con Scala antes de Scala bueno aparte de la gente de los pocos iniciados que usaban Haskell y demás lenguajes funcionales esto de monadas para hacer cualquier cosa era esotérico quizás todavía no es algo que entienden 100% pero vieron que está y está también en Scala y en las listas de difusión y discusión alrededor de Scala hay un montón de gente que se mete ahí porque hay varios mecanismos de Scala que están implementados usando el mecanismo de monadas y al final hace que se popularizó bastante Haskell como consecuencia del uso de Scala en la industria veo que Tomás tiene una pregunta Sí ¿cuándo es conveniente usar un lenguaje de programación que llegue a los espacios más bajos por ejemplo COC o cosas así? ¿cuándo conviene o cuándo es mejor enfocado estar dentro como de un tipo más específico o especificar cada vez más el tipo? Claro Bueno este es en el es una excelente pregunta y depende del proyecto pero básicamente es es el trade-off entre el costo de verificación y de desarrollo en estos contextos fuertes y los beneficios que esperas entonces si el por ejemplo hay un algo que está hecho en COC típicamente hoy en día son software de infraestructura crítica por ejemplo sistema operativo partiendo del caso de éxito más famoso de COC que se llama Comcert eso lo podrán googlear después es un compilador C pero es un compilador certificado DC porque el compilador obviamente es un programa también y el compilador tiene bugs como cualquier software y un bug en un compilador es bastante pernicioso porque uno escribe un programa compila todo pasó bien supuestamente y después manda el software en producción y se cae entonces Comcert es un compilador de C hasta assembly donde todas las fases del compilador están desarrolladas y verificadas en COC y eso lo usan en aeronautica en Europa por ejemplo Airbus la compañía de aviones que está en Francia usa Comcert como el backend de su compilador hay gente que está trabajando ahora sobre rehacer todas las capas básicas de un sistema operativo básicamente desde abajo hacia la capa de aplicación pero todo el servidor de archivo todas esas cosas certificadas básicamente yo diría que cuando un pedacito de software es crítico tú quieres verificarlo lo más posible software que va en autos autónomos o software de asistencia a cosas críticas en la vida software de control de aparatos médicos por ejemplo hay casos un agente de Washington de la Universidad de Washington en Seattle que hizo proyectos de verificación de software para las máquinas que administran las radiaciones para los enfermos de cáncer por ejemplo de quimioterapia entonces ahí tú quieres asegurarte que el algoritmo que elige el tiempo de exposición y la cantidad de exposición no tiene bugs entonces mientras más crítico es que algo sea bug free para el negocio para el software que estés haciendo ya sea un negocio o algo libre más importante es verificarlo ¿ok? mi o sea la visión o al menos lo que a mí me gustaría contribuir a hacer es que haya un continuo ¿ok? porque por hoy en día yo les dibujé ese continuo ¿cierto? con Python arriba y Cook abajo pero tú no puedes pasar de Python a Cook así tan fácilmente si quieres establecer que ciertos componentes están más o menos en el mundo Liquid Haskell otros están en el mundo Scala y otros están en el mundo Cook y otros están en el mundo Python no hay un lenguaje integrado para hacer todo esto ¿ya? entonces la visión detrás del tipado gradual o verificación gradual que es lo que me interesa es entender cómo se pueden combinar esas esas disciplinas con tal que uno pueda tomar realmente las decisiones localmente de qué tanto quiere especificar algo y no pagar más de lo necesario cuando no lo necesita eso ¿ya? pero es una muy verdad pregunta y una pregunta de investigación todavía y de que está out there está está en el aire la gente se está empezando a enfrentar con cada vez más usar tipos para cosas que antes no usaban como Javascript ahora con Typescript la gente se está acostumbrando a más cosas pero obviamente esto es todavía lejos en comparación con correctitud funcional les puedo mostrar un poquito para con los cinco minutos que que me quedan más o menos el voy a mostrar un poquito de Liquid Haskell pero solamente básicamente hacer una hacer propaganda para que lo miren es bien es bien interesante a ver ¿dónde está esto? Bueno por mientras si tienen más preguntas aquí está Jack Zoom Share Screen ¿más preguntas chicos? ya entonces ahora ahora están viendo el Liquid Haskell ¿cierto? ¿sí? ya entonces como dice aquí Liquid Haskell refina los tipos de Haskell con pre-icabológicos ¿ya? que permiten forzar propiedades críticas en tiempo de compilación ¿ya? entonces por ejemplo garantizar que funciones son totales entonces aquí tienen el tipo non-empty que está declarado como el tipo de listas de A tal que el largo es estrictamente positivo ¿ven que la sintaxis está como entre esas llaves etcétera? son como comentarios con sintaxis específica para que el programa compile también en Haskell y entonces aquí abajo ven que si definieron el head sin tipo refinado hay un error si solamente matchean sobre lista no vacía pero si dicen que toman como argumento un non-empty de A que es una lista no vacía entonces compile hay varios ejemplos aquí es el ejemplo de el acceso safe entonces ahí tienen vector zoom y bueno pueden justamente ver si los accesos son safe siempre si ponen el n aquí se equivocan en el bound por ejemplo les sale un error si ponen n-1 está bien entonces todos estos se chequean hay hay bounds sobre checks sobre hacer definiciones recursivas malformadas propiedades de ordenamiento ¿ya? entonces hay como como enforzar que una lista está ordenada y así por ejemplo especificar que insert da una lista ordenada retorna una lista ordenada esto es algo bastante importante de tener ya ven como el bug en la comparación aquí genera un error reportado por el sistema de tipo esto está años luz de lo que Haskell hoy en día les da y sin hablar de los otros lenguajes y ¿cómo lo hace Liquid Haskell? básicamente el sistema de tipo analiza todas las restricciones de estos de estas restricciones sobre outlist bueno el refinamiento que está ahí arriba son predicados lógicos que tienen que salir de una lógica decidible con soporte con algún SMT solver ¿cómo se dice eso? un resolver bueno un solver un solver de de constraints lógicos ¿ya? y básicamente el type checker no tiene la inteligencia para hacer todo entonces lo que hace genera lo que se llaman verification conditions que son básicamente todas las constraints que tienen que satisfacerse analizando el código escupe verification conditions y hechos pasa todo esto a un SMT solver y si el SMT solver le dice que no entonces que hay un error ¿ok? entonces hay hay varios bueno ahí hay cosas más más fuerte también que es como mostrar que asociación es asociativo perdón que append es asociativo ¿ya? o sea hay un teorema ahí escribe el teorema y lo demuestra aquí eso es hacer proof manual eso es es como usar equational proofs equational reasoning y eso es un mecanismo de razonamiento simple de escuela básica o sea de escuela básica media de algebra normal digamos tradicional que solamente es válido en lenguajes funcionales si están en un lenguaje impuro el razonamiento ecuacional ya no existe como bien saben por ejemplo E1 más E2 no es lo mismo que E2 más E1 en un lenguaje impuro hay un montón de reglas para razonar que son mucho más o sea que son muy naturales y que solamente son correctas en un lenguaje puro como Haskell ¿ok? con la pureza de Haskell que es aquí suficiente que es que no hay asignación escondida ¿no? Entonces existen herramientas para razonar de esa manera hay unos colegas que están trabajando sobre algo que se llama Refine C que es como para hacer algo similar sobre C directamente pero esto se pone mucho más complejo y requiere mecanismos de verificación bastante más sofisticados para poder hablar de los temas de mutación poder defenderse de los problemas de mutación salvaje eso entonces les invito a poner Liquid Haskell en Google a mirar esta página a mirar la demo porque tienen una demo interesante con varios ejemplos de código ¿ya? por ejemplo entonces aquí no sé por qué está tan grande donde hay varios ejemplos aquí de refinements de algoritmos de sorting etcétera de cosas bastante avanzadas y pueden editar el código y apretar check para ver qué les dice el sistema por ejemplo aquí me dice que esto es un refinement type que me impone básicamente que 0 sea igual a 0 ¿ya? me dice este es un int me dice que 0 es un int tal que es igual a 0 entonces obviamente si escribo 10 aquí y que chequeo voy a tener un error aquí ¿ya? un save porque obviamente 0 o sea 10 no es igual a 0 aquí tienen los pares ¿ya? entonces si pongo 22 aquí estamos bien ¿qué le pasa? ¿dónde estoy yo? y bueno ya este si pongo 22 check ah dice un save ¿por qué dice un save? ah dice un save abajo ah ya porque estos estos tienen problemas que probablemente dependen de de este de este pero si pongo 23 voy a tener un error aquí al menos eso ¿ya? entonces ahí me dice type mismatch vi que tú eras un valor igual a 23 y yo tenía necesitaba un subtipo de un valor par o sea hay esa noción de subtipo que 23 no es un subtipo de ser par 22 es un subtipo es más específico pero igual satisface esa propiedad entonces subtyping en ese mundo es la implicancia lógica ¿ya? si soy si soy 23 eso implica que no soy par ¿ok? entonces este es 0 check entonces ya entonces ahí abajo hay problemas que hay que arreglar realmente es el ejercicio que tienen que hacer refinements 101 ese me permite por ejemplo definir enteros que están en un rango ¿ya? entre 0 y 100 etc si tengo 200 check y esto es útil incluso en un sistema básico como un sistema donde hay personas etc si pudieran asegurarse que la edad de una persona nunca es mayor a 250 años sería bueno ¿ya? cuando hay algún overflow algún bug ahí y sale como menos un millón ya pueden digamos jugando con esto hay varios ejemplos simples sobre la división por 0 por ejemplo un divide que no permite un divisor un divisor nulo o sea 0 etc etc ¿ya? son y van de lo más simple a lo más avanzado entonces por ejemplo no sé sobre abstract refinements porque hemos hacer un hacer un un sorting de árbol o sea un binary search tree bien probado etc balanceado requiere trabajar ¿ya? entonces hay esas declaraciones aquí hay que trabajar hay que declarar qué significa ser un binary search tree qué significa un min heap qué significa un max heap o sea ahí está ¿ya? está todo comentado todo explicado de cómo funciona esto pueden bajar luego jugar con él etc bueno este es es uno de las cosas ¿ya? pueden mirar Koch pueden mirar Idris que les mencioné también que no sé si ahí sale el tiro language for type driven development ¿ya? entonces ese también todos vienen con su entonces ese también es un es un primo de Haskell ¿ya? pero con tipos dependientes entonces ahí permite hacer es un poco distinto pero si ven ahí abajo está el ejemplo de del append ¿ya? entonces append tiene un tipo vecten a flecha vecten a devuelve vecten n más m de a el append de nil y el append del caso cons y ese es capaz de chequearlo y darse cuenta que sí es correcto y de ahí en adelante se usa esa definición de tipo de dato que dice que nil es un vector de tamaño cero y cons toma un elemento de tipo a un vector de tamaño de tamaño k y devuelve un vector de tamaño sucesor de k en cama 1 ¿ok? bueno hay libros hay documentación hay charlas al respecto hay hartas cosas harto material si quieren hundir un poco en ese en ese mundo ¿ya? y yo creo que el futuro está en tener buenos lenguajes donde uno pueda elegir esos mecanismos a medida que los va requiriendo ¿ya? sí bueno eso es la una Erick muchas muchas gracias por la presentación y por contarle a los chicos por presentarles esa parte del mundo de programación que seguro muchos lo descubrieron hoy día si quizás ellos estaban entusiasmados con Haskell ahora 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 vieron lo que venía más allá ¿cierto? sí exactamente bueno si tienen preguntas me pueden contactar Cristobal tiene mi contacto soy fácil de ubicar en la web también si necesitan mandarme un mail o tienen preguntas sobre algo al respecto o quieren hacer un proyecto en estas cosas probablemente muchas cosas de programación paralela podrían portarse a estos lenguajes con más o incluso solamente pasar a Liquid Haskell por ejemplo y chequear más propiedades estáticamente esto son cosas interesantes sí a mí me llamó la atención mucho lo que mostraste cómo especificando cada vez más el tipo de la función uno finalmente llegaba a la implementación de la función eso como que en lo personal como que me abriste una puerta bueno de hecho hay ese cómo se llama ese moto de Idris que dice Type Driven Development es una visión que es real en varios de estos lenguajes donde se te puede empezar a sintetizar tu código for free en base a los tipos porque básicamente cuando escribí la especificación de GetSafe no hay mucho más que no hay mucho que tú puedes hacer más allá de la implementación correcta ¿cierto? o quizás te tengo que guiar diciendo que hay que hacer un match al inicio que quiero discriminar sobre la lista de entrada pero tienes una cada vez más herramientas de desarrollo que te van generando código en base a la información del tipo que tienes o sea en Proof Assistant como Agda o en Idris está muy bien integrado con el ambiente de desarrollo entonces tú te paras en un lugar dices el tipo y te va generando el esqueleto de lo que es obligatorio dado el tipo y tú después solamente tienes que rellenar entonces no solamente los tipos te dan esa faceta no la hable no hable de nada durante la charla ya una omisión quizás involuntaria pero los tipos o sea usar tipos expresivos no solamente te permite tener más verificación sino que incluso te puede ahorrar el hecho de escribir el código o al menos acelerarlo eso es bien interesante de ver si miren una charla de Idris ese último que mostré y van a ver como el tipo que lo hizo lo usa para ir generando el código por sí solo bien impresionante ahora no les voy a esconder que es complicado trabajar en estos lenguajes que cuando hay errores de tipo necesariamente son muy fáciles de entender obligan obviamente a trabajar mucho más porque lo que uno está haciendo es programar y demostrar correcto su código y esto es obviamente mucho más esfuerzo que poner un par de comandos juntos y ver qué pasa sí sí y último comentario mío es que también claro todo esto va en dirección cuando trabajo con un grupo de estudiantes en el que hacemos digamos me colaboran con el proyecto de investigación nosotros trabajamos en CES más más y ya te imaginarás bueno el modo trabajo y en ciertos momentos ya de vez en cuando ocurren los famosos errores paranormales que les llamamos cierto de programar en CES más más que pasamos un día completo encontrando una aguja o un pajar y a veces y lo más chistoso es que realmente los errores más difícil de encontrar son los más ridículos sí puede ser una estrellita que faltó que sobró por ahí entonces claramente todo esto es como que va en una dirección de que va a solucionar de raíz ese tipo de problemas súper bueno sí hasta al menos por ahí por ahí va digamos tratando de abarcar esto los voy a dejar con el con esta página ya justamente si programan a nivel de software de sistema y quieren evitar todos estos problemas desagradables en CS++ la parte de Rust es esto Rich type system and ownership model guarantee memory safety and threat safety enable you to eliminate many classes of bugs at compile time ya entonces tienen que entender que Rust fue desarrollado o sea y sigue siendo desarrollado por Mozilla simplemente porque no podían más debuggear Firefox porque esos programas que tú dices que pasas un día un día no es nada cuando son meses y que son cienes de estos bugs que aparecen así de la nada y que te cuestan como horas hombres y semanas hombres siempre ellos estaban así mal entonces decidieron invertir en hacer un lenguaje que sirva para hacer las cosas tan eficientes como CS++ porque no se pueden permitir ser un navegador lento en ese mercado mueren o sea si no le hacen la competencia a Chrome Safari y Explorer no mueren pero entonces es como combinar performance con reliability para software de sistemas si están interesados en software de sistemas CS++ programación de bajo nivel y todo eso les recomiendo un montón mirar este lenguaje que está muy usado ya hoy en día entonces no es solamente Mozilla tiene harto soporte no es un proyecto que se va a caer de un día para otro no es un prototipo de investigación hecho por un texista o un memorista hay empresas detrás cuyo negocio ya depende de eso bueno eso era como bien que bueno que mencionaste eso de su experiencia con CS++ porque efectivamente y hay que estar pendiente de ese RefineSea que todavía es un proyecto de investigación pero que va en esa dirección como el Liquid Haskell para C y eso ya es como un nivel más yo creo que alcanzaremos a verlo antes de jubilar ¿no? pero no es para mañana ese RefineSea que tiene un poquito más de trabajo adelante bueno Eric te agradecemos nuevamente muchas gracias y bueno gracias a ustedes y quien sabe en el futuro volvemos a tener una charla eso ojalá pero esencial bueno ya cuídense y cualquier cosa me escriben ya chao muchas gracias chao chao chicos chao muy bien chau 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 Gracias.